Antípoda. Del GR. Npodej, Antípodas, a través del LAC. Antípodes. 1. AG. GEOGRE. Dícese de cualquier habitante del globo terrestre con respecto a otro que more en lugar diametralmente opuesto. U. MCS, especialmente en M y en PL. 2. FIG. IFAM. Que se contrapone totalmente a otra cosa o persona. U. MCS, especialmente en M y en PL. En los, o las Antípodas. 1. LOC. AF. En lugar oposición radicalmente opuesta o contraria. 2. LOC. AF. EN. Gracias.